Colibrí esmeralda oriental Los ejemplares de esta especie alcanzan hasta los 9 centímetros de longitud. Es común encontrarlas en los bordes de las selvas tropicales de Chiapas y con frecuencia visitan la mancha urbana buscando los jardines de hogares y los parques. Su alimentación está principalmente basada en néctar, aunque también se alimentan de pequeños insectos. La fotografía fue realizada en el barrio Guadalupe Poniente el 9 de noviembre del 2020. La vocalización de esta ave es la siguiente.